¿Qué es lo que se llama Coleccionar? Coleccionar es un afán por buscar, tener y conservar cosas que nos gustan. Un afán movido por sentimientos de nostalgia y amor. Yo me he hecho mi música como Robinson Crusoe se hizo su propia cabaña, según mis necesidades. Si amas la música y has hecho de ella parte de tu vida, lo que más te gusta es encontrar vinilos. Colecciono vinilos vintage con surcos de voces de otros tiempos. Las sensaciones que me procuran, los descubrimientos me llevan realmente a la satisfacción de poder compartirlos. Me rodeo de música. Necesito coleccionar, porque creo que se conoce más al ser humano por lo que le rodea que por todas sus declaraciones de intenciones. Eres a través de lo que amas. Hemos ampliado las instalaciones para albergar nuevos vinilos de 78 y Long Place. Los vídeos son una de mis debilidades, pues son un mundo aparte que permite ver cómo eran y cómo se movían esos artistas que tanto hemos admirado. Cuidamos de manera especial las fotografías, pues algunas, la verdad, son copias de ídolos de la música y el arte visual, como Arsenio Rodríguez, María Félix y muchos más. Mi labor es de difusión. Tener una colección para darle un giro a todas esas colecciones tan cerradas y que tampoco se conocen. Yo quisiera poder, y de hecho lo hago, ofrecérselas al público. Alguien dijo alguna vez que lo que hay aquí no es una colección de discos, sino una colección de música. Y realmente tienes razón. Hay vídeos, libros, cintas, cassettes, cartuchos, CDs y todas las variedades de vinilo que han existido. Está el Long Play que todos conocemos. Está el de 10 pulgadas, que más o menos viene a ser un Extended Play de los anteriores. Está el pequeño 45 revoluciones por minuto. También están los antiguos 78 revoluciones. Estos vinilos no se hicieron con carátula, pero en su lugar se fabricaban unas carpetas con unas ilustraciones que eran verdaderamente una joya. Cada uno de esos vinilos y otros formatos más tienen espacio en esta casa.